DJ Neo es el drone que cabe en la palma de tu mano. Ahora las fotos y videos para crear contenido pasan a otro nivel sin renunciar a la calidad de video en 4K y su facilidad de uso y solo cuesta 220 dólares o 840 soles. Hoy jueves 5 de septiembre en la IFA 2024 de Berlín, DJI presentó el drone que solo pesa 135 gramos. Es el drone más compacto y liviano que ha producido. Para el mercado de consumo, el poco peso y tamaño es ideal. Tiene menos retenciones de uso, fácil de llevar de un lado a otro y muy seguro en caso de accidentes. El vuelo en interior es posible y seguro gracias a que las hélices van protegidas para evitar rotura fácil en caso de choque. Uno de los puntos más destacados del nuevo drone DJI Neo es que no dependemos de un mando RC para su control eficiente. El pack básico solo incluye el drone y una batería. Con un mando RCN3 hay que optar por el pack que sale en 388 dólares, casi 1470 soles, que incluye el drone y la batería de pack básico, además de dos baterías extra y un cargador rápido para las tres baterías. El DJI Neo incluye una sola cámara, la principal con un sensor de 12 megapíxeles. La grabación de video alcanza una resolución de 4K a 30 FPS y para los 60 FPS hay que reducir la calidad a 1080. Y en cuanto a la toma de fotografías, la resolución máxima queda establecida en 12 megapíxeles, solo en formato JPG. Si te gustó el video no olvides seguirme para más contenido sobre tecnología. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!